Hola a todos, yo soy Jenny Nayeli y hoy vamos a hacer un dibujo sobre el protagonista de una de las series que marcó mi infancia, Hey Arnold. Si naciste en los 90 como yo seguramente te vas a acordar de esta serie. Esta es una de las caricaturas más amadas y apreciadas por las personas debido a que realmente era muy buena, no solamente en cuanto a diseño de personajes, en cuanto a la animación y demás, sino que las historias que contaba, los mensajes que daba siempre eran muy buenos. Eran divertidos los capítulos y también eran muy reflexivos. Además de que había una diversidad de personalidades, no solo en cuanto a los niños, que eran como los principales, sino también a los adultos de la serie. Casi todos los personajes tuvieron mínimo un capítulo en el que se habló de ellos, cómo era su vida, qué problemas tenían, qué necesitaban hacer ellos para cambiar sus vidas y mejorarlas. Y obviamente, en casi todos, Arnold fue quien les ayudó. Y creo que era una de las cosas por las que el protagonista, aún después de tantos años, sigue siendo muy, muy querido y recordado. Porque si algo tenía especial este muchacho, este niño, es que le gustaba mucho ayudar. Sabía escuchar, dentro de la serie era de las personas más centradas. Y a pesar de que alguna persona, en algún punto de la historia, le llegó a hacer daño, siempre terminaba dándole la mano, apoyándola y ayudándola a superar cualquier conflicto que tenía. O poniendo al menos su granito de arena. Creo que los que vimos esta serie recordamos, tal vez no todos los capítulos, porque sí fueron muchos, pero seguramente alguno nos marcó. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho del chico come chocolate, por ejemplo, del heladero que tenía problemas con su padre, del hombre de las palomas. Incluso hay un capítulo que me gustaba bastante, que ese era más bien como de terror, en el que hablaban de una leyenda, de un maquinista, me parece. Era un tren fantasma. Y al final, pues, te daban a entender que realmente no pasaba nada, pero te dan a entender al mismo tiempo que quizás si había algo, ¿no? Como dije, hay muchos capítulos muy padres. Helga va al psiquiatra, creo que se llama, o al psicólogo. No recuerdo muy bien. Ese es de los favoritos, creo yo. También es de mis favoritos. Cómo olvidar a Laila, a Gerald, pues a tantos personajes tan padres y que nos hicieron reír y que nos hicieron, pues sí, pensar y reflexionar. Si tú eres de las personas que no ha visto esta serie o que ha visto muy pocos episodios, de verdad, te la recomiendo mucho. Dale una oportunidad. Es muy, muy buena. No te vas a arrepentir. Y si tú eres de los míos y viste mucho esta serie, por favor, dime en los comentarios cuál es tu personaje favorito y cuál es el episodio que más recuerdas. Bueno, yo ya les comenté algunos de los capítulos que son de mis favoritos. Alguno que no haya mencionado. Creo que la mayoría de los capítulos que se tratan de Helga G. Pataki me encantan porque ese personaje es de mis favoritos. Primero sería Arnold y luego sería Helga. Además de que me encanta la relación que hay entre ellos. Es muy divertida. Realmente es imposible que me acuerde todos los capítulos que me gustan. Básicamente son todos. Yo creo que se ven contados y me sobran dedos los que quizás no me agradaron tanto. Y igual con los personajes. Realmente no recuerdo a ninguno que me cayera mal en ningún momento. A lo mejor alguno de repente no es tan relevante hasta que tiene su propio capítulo. Pero creo que realmente todos funcionan muy bien. Están muy bien hechos. Tienen su razón para estar ahí. Alguien me sugirió no hace mucho precisamente dibujar a algunos personajes de estas caricaturas de los 90. Y me pareció buena idea. Aparte porque a mí pues me gustan mucho. Fueron las caricaturas que yo vi cuando estaba pequeñita. Y con la noticia de que van a sacar una nueva película de Hey Arnold. Dije mira, ¿por qué no puede ser el primero? Como comentario curioso, cuando yo estaba pequeñita, sí pensaba que Arnold usaba falda. Creo que fue mucho tiempo el que pensé que sí era una falda. Hasta que aclararon que era su camisa, que se veía por abajo. Creo que a muchas personas nos pasó lo mismo. Del dibujo en sí creo que no hay tanto que decir. Quería dibujar a Arnold más apegado a mi estilo. Utilicé los estilógrafos desechables y los marcadores Copic. Y bueno, quiero aprovechar este momento para invitarte a seguirme en mis redes sociales. Si es que aún no lo has hecho. En ellas subo dibujos que no subo aquí al canal. Hay cosas extra. Así que puedes echar un vistazo. Y si el video y el dibujo te está gustando, puedes regalarme un like. Y listo, ya hemos terminado este chico cabeza de balón. Espero que les haya gustado mucho, que este video haya sido de su agrado. Y antes de irme quiero mandar saludos a... Irán Anazaki. Valentina Arisa Figueroa. Y a Dani Phantom Pro, quien me dedicó un video mostrando varios de sus dibujos. Muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado una vez más. Y nos vemos para la siguiente semana. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.